... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por pedir de forma tan clavosa. Había un poquito que he dudado, no sé si... No hemos preparado nada. ¿Se lo creen o no? No, no, no. Pues a quien viene no creer porque sí que hemos preparado una cosa. Es muy difícil presentar lo que van a escuchar a continuación. No es una canción, es mucha, sin una. Es una cosa rara. Y si la puedo definir con un solo sustantivo, creo que podría ser... Camperrada. Vamos a interpretar una camperrada, ¿qué les parece? Bueno, el sonador, un montón de canciones, son temazos de los 70, 80 y 90. Yo creo que todas, todas conocidísimas, incluso por los más jóvenes, sí, verdad. La mayoría nos ha sonado, ¿verdad? Y a todos los tan jóvenes, pues nos ha sonado a todos, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y qué sería de la música? Yo creo que la mayoría de lo que ha sonado lo es, ¿no? No se puede considerar música latida, lo que conocemos como música latida, ¿no? Y en lengua española, la mayoría de ellas o todas. ¿Qué sería de todo esto sin la canción del verano? Bueno, pues sí que sigo que vamos a cantar una camperrada. Y les hablo de la canción del verano, pues ya, después ustedes ya sacan sus conclusiones. Vamos a cantar muchas cosas y ninguna, espero que les guste. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Gracias. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Gracias. 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 Gracias.